¿Ustedes gustan lo que están comiendo, chicos? ¡Sí! Como parte de la 49ª reunión de ministros de Educación y Cultura de Centroamérica y el Caribe, los titulares del ramo visitaron la Escuela Oficial Rural Mixta Alberto Taracena, en la aldea Pajón, Santa Catarina Pinula, para verificar el funcionamiento del establecimiento educativo y el cumplimiento de los programas de apoyo que se desarrollan en el país. Entonces, estamos claros que es un proceso importante el que se desarrolla en las comunidades educativas, en donde los padres juegan un papel protagónico, un papel clave dentro de nuestra administración. Ustedes sabrán que hemos descentralizado los programas de alimentación, de útiles, de valija didáctica y de gratuidad, así como el de infraestructura, y ustedes pueden observar acá ese tipo de proyección que ahora los padres tienen siendo protagonistas claves del desarrollo educativo de sus hijos, junto a los profesores. Hemos estado ahí intercambiando también el tema de las tecnologías educativas, que también compartimos eso y vamos avanzando, en Nicaragua también vamos avanzando, trabajando, son temas muy importantes. Y el tema de todo lo que es la parte didáctica de los libros de texto, que igual que ellos, nosotros tenemos colectivos de autores que también trabajan en los libros de texto. Nosotros felicitamos realmente al Ministerio de Educación de Guatemala por tanto avance y un trabajo muy dedicado de parte de los docentes y de los padres y madres de familia. Estamos contentos, hoy por la tarde nos vamos a integrar a nuestra agenda de la reunión ordinaria del sexica y vamos a compartir esos temas que decía el Ministro de Guatemala, pues vamos a hablar, vamos a compartir y este es un proceso de aprendizaje para todos. La educación para reducir la migración, los programas de alimentación escolar y la educación para jóvenes y adultos son parte de los temas que abordarán en Guatemala los ministros de Educación y Cultura. Bueno, me ha alegrado venir a conocer experiencias positivas en el caso del Ministerio de Educación de Guatemala y conocer el programa de alimentación escolar donde la participación de los padres se ha importantizado permitiendo mayores niveles de transparencia y asegurando mayores niveles de calidad en términos de impacto del programa de alimentación. Todo esto de cara a asegurar, impactar los aprendizajes de los niños y las niñas guatemaltecos. Es importante, textos ahora hechos por nosotros, ya no por consultoras. Los mismos maestros han estado apoyando haciéndole los textos. ¿Los niños pueden ponerse? Sí, es para eso. Los textos siempre habían estado siendo elaborados por personas ajenas al sistema. Ahora son los maestros. Este fue Leo y Escribo, un texto hecho por maestros. Y estamos haciendo libros en siete idiomas mayas. Están bien gráficas. Sí. Las para ellos. Salvemos primer grado. Salvemos primer grado. Salvemos primer grado.